Los deportistas presentes en los Juegos Intercolegiados, algunos llegan a Pasto para aprender, adquirir experiencia y afianzar un trabajo de formación, otros por el contrario con trayectoria tienen como meta la final nacional. Nosotros venimos a ganar para el cupo nacional, siempre estamos con ese enfoque, los Andes ha venido con un enfoque de escuelas ya hace añitos atrás, más o menos unos 10 años atrás con formación de escuelas y venimos cada vez que venimos a competir, venimos en competencia prácticamente a querer ganar para llegar a los nacionales. Ya hemos tenido la fortuna de participar en los zonales nacionales con fútbol sala y esperamos que este año nuevamente podamos estar en esas finales, lo mismo en el deporte de lucha que los Andes Sotomayor se destaca en lucha olímpica y ojalá este año también tengamos esa fortuna de poder representar a Nariño. Nariño en el año anterior ha logrado figurar en el país obteniendo cupos al suramericano de este programa escolar.